Mira que vaso tan lindo y se estropeó. Lo bueno fue que no quedó cortante, perfecto para reciclar. Le aplico primer como base, lo forro con cinta doble faz y empiezo a pegar fichas de mosaico acrílico en líneas por color. Este material se deja cortar con tenazas y requiero de un tamaño diferente. Luego de hacer una fiesta de colores, preparo el producto para emboquillar. Aplico de un lado a otro para que penetren las juntas, dejo secar un poco, limpio y listo. Yo lo usaré en mi baño. Dime tú dónde lo pondrías.